El alcalde ha felicitado a todos los participantes por el esfuerzo realizado y ha destacado que ese proyecto es un hermoso ejemplo de hermanamiento de intereses del puerto y la ciudad. El presidente de la autoridad portuaria, Gerardo de Andalucía, ha corroborado las palabras del primer edil y ha destacado que aunque los tiempos son muy complicados, el compromiso de todos es firme y van hacia adelante. Uno de los temas de la reunión ha sido la presentación de un documento resumen técnico de la actuación que sintetiza la documentación básica que integra el proyecto del lago marítimo al objeto de facilitar su comprensión y tramitación administrativa ante los diferentes organismos oficiales que se impliquen en su desarrollo. La estimación económica del conjunto de actuaciones asciende a unos 70 millones de euros que se distribuirán por anualidades. Igualmente se han explicado los avances tras la última reunión, como es el caso de la adjudicación de la demolición parcial de la antigua lonja pesquera. También se acordó emplazar a los servicios jurídicos de las diferentes administraciones para ir perfilando convenios puntuales para el desarrollo de las obras, así como de los mecanismos legales que permitan actuaciones de conjunto en suelos de titularidades diferentes.